Amigos de Protein Skills, vean la vela bajista que se está formando el día de hoy, viernes. Miren qué interesante el rechazo a la zona de los 4,500, de hecho, que se abrió con gap bajista, el S&P 500, el día de hoy, viernes. Yo les estuve comentando a ustedes en el último live que este viernes había gran cantidad de expiración de contratos de futuros y opciones. Por lo tanto, iba a ser un día interesante. Miren, justo antes de cabrear la bolsa, fuerte caída en marco temporal de 15 minutos. Y pues bueno, la bolsa rechazando este nivel, pero no solamente eso. Miren este gráfico de esta acción tan interesante que todo el mundo está súper pendiente de ella. Nosotros también, por supuesto. Vean la formación que va formando en este gráfico, esta formación de techo tan interesante. Pero claro, en gráfico de tres días, es que lo que pasa con el trading, chicos, se los voy a decir de una vez, es que la gente se obsesiona con la velita de 15 minutos. Yo aquí les estoy mostrando el rechazo que hubo a la apertura de la sesión por la cantidad de contratos de futuros y opciones que iban a expirar. Y por ello se rechazó la zona de 4.500. Pero no es este el gráfico en el que estemos buscando operar. Vean aquí cómo se va formando un techo en esta acción. Esta acción viene a cerrar este gap en algún momento del año y las ganancias que eso va a dejar van a ser una locura. Y les voy a dar un ejemplo también. Miren el índice del ETF Nasdaq. Vean la formación de techo tan bonita que está formando. Esto en cualquier momento ya lo vamos a estar operando con el equipo. Vean qué interesante. Libra dólar, que fue Libra Sterlina contra dólar, que fue una operación que entramos en short desde aquí arriba. Vean las dos semanas de profunda caída que lleva la Libra dólar. Ya estamos a punto de llegar al primer target. Va muy bonita esa operación. ¿Pero qué es esto? Miren, señores, gráfico semanal. Buenas ganancias en gráfico semanal. Miren qué caída más limpia. Les estoy mostrando aquí los 15 minutos para que vean ustedes a tiempo inmediato cómo la sesión de hoy les dije. Iba a haber hora bruja el viernes. Iba a haber cuádruple hora bruja, es decir, gran cantidad de cierre de contratos de opciones y de futuros. Pero vean el gráfico semanal, qué limpio que se ve. Y al mismo tiempo, vean ustedes cómo el VIX ya está empezando a remontar. Apenas se da finalmente la liberación de presión por parte de estos contratos de futuros y opciones, vean el VIX cómo ya está empezando a remontar. Ya está empezando a remontar y de una forma muy interesante. Y si se dan cuenta, el VIX está en la misma zona que cuando el mercado se cayó en julio. Pero si ustedes ven la bolsa, estamos por debajo del nivel de julio. O sea, de este nivel de soporte del VIX, es este mismo nivel de soporte justo cuando empezó la caída, terminando julio, empezando agosto. Pero en este momento la bolsa estaba aquí arriba y ahora estamos aquí abajo. ¿Qué significa? Que una subida del VIX va a romper los mínimos y va a ser bastante más profunda. Bueno, en realidad me equivoqué. En realidad es este gráfico que les iba a mostrar del SP500. O sea, para ese momento, cuando el VIX estaba en esta zona, la bolsa estaba aquí arriba. Ahora el VIX está en el mismo soporte y va a rebotar y la bolsa está aquí abajo. ¿Qué significa? Que estos mínimos de agosto se van a romper. Y cuando se rompan, la bolsa hará techo. Y cuando la bolsa hará techo, las oportunidades para los traders e inversionistas que estén preparados van a ser extremadamente jugosas. Ven el gráfico del Nasdaq. Cómo está rechazando la zona. Ahora, fuerte vela bajista en gráfico diario es cuestión de tiempo. Olvídense de los 15 minutos que se los mostré solamente para que vean el rechazo. Pongan gráfico de tres días. Pongan gráfico semanal. Pongan gráfico diario y vean, señores y señoras, el análisis que les hemos estado compartiendo, especialmente el último live que hicimos, y saquen sus propias conclusiones. Esto puede ser el inicio de otro importante movimiento como el que ocurrió en agosto, pero como el mínimo, el máximo aquí es menor, el mínimo va a ser menor. Lo cual significa que éste puede ser el nacimiento de la continuación de un movimiento bajista todavía más importante. Y el que tiene oídos, que escuche. Y el que tiene ojos, que vea, que los abra y ponga atención. Porque esto, para quienes estén durmiendo los laureles, será nefasto. Pero para los que estén preparados, será una bendición. ¡Feliz viernes, por supuesto! ¡Muchos éxitos! ¡Vamos con todo!